La dinámica para hacer su aporte económico será a través del envío de mensajes de texto, donación en línea, apadrinamiento y a través de alcancías ubicadas en empresas aliadas. Los fondos se destinarán para sostener los programas de la asociación, que brinda un total de 90 mil atenciones anuales en sus 43 centros de atención en todo el país. Se puede donar a través del botón de donación, bien sea a través de la página de Facebook, se puede comenzar perfectamente con una donación de 3 dólares, se puede realizar con una tarjeta de crédito de cualquier banco. Claro, se ha unido a este esfuerzo de recaudación de los Pipitos de una manera muy generosa y amplia. Enviando la palabra Pipitos al 2621, automáticamente se está donando 0.50 centavos dólares más IVA. Estamos hablando de menos 20 Córdoba. Es importante para que, en primer lugar, para que nos cierren acá, nos cierren esta institución, ¿verdad? Porque esto nos ayuda bastante a nosotros los padres con nuestros niños. Ya con una discapacidad que ellos tienen, nos ayudan bastante y pues sería bueno que todos cooperáramos. Este año la asociación contó con un presupuesto de más de un millón de dólares, de los cuales más de 637 mil fueron donados por la cooperación internacional. Cabe mencionar que en este periodo el gobierno no destinó fondos para apoyar a esta organización. El año pasado, el aporte estatal fue de 100 mil dólares. La actual situación del país ha obligado a los Pipitos a implementar medidas de austeridad. También hemos querido organizar una feria nacional que hemos llamado de la familia inclusiva a una sociedad inclusiva porque esta organización está convencida que la inclusión social empiece en casa. Para que tengan una idea, todas las oficinas administrativas no hay aire acondicionado. En el marco de esta campaña de recaudación, del 30 de noviembre al 1 de diciembre, se realizará la Feria de la Inclusión en el Parque Japonés, para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las niñas con discapacidad. Cualquiria Chavarría, Moos TV.